¡Suscríbete al canal! Le llaman el Moro 12, que chulada de animal Marzo 2019, no hay que compro el ejemplar Un regalo pa' su padre, que sorpresa Le iba a dar, le salió, cabrón el 12 Se los iba a demostrar Pegó su primera tabla, tenía tres años de edad Con el cuido de su dueño, seguro que iba a ganar Su dueño y pastor Roberto, se trajo primer lugar Tengo a muchos sorprendidos, cuando su velocidad Levantó hasta 101, con mucha facilidad